¿Puedo decir que se fueron más conocidos? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La picardía típica de los jugadores. El blanco ha tenido el tema clara, salvo el final de Banciciano. Vamos a dar todas las claves también del partido. Hemos tenido más situaciones para el cuadro de los jugadores. Un segundo al área. Cabrera. El bórum será redonda. ¡Vamos! 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 Vamos a cerrar a los niños. ¡Después que le quedan aquí de dentro! ¡Lo haces ahora! Todo el tiempo se pasa. Son el típico de Serato le da y corta la cabecí. ¡Soyte verlo! ¡Vamos! ¡Aquí está ahí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ve en línea, está toda la gente... ¡No! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 empezar a retirar cerca de que van a poner la mano a comenzar a tratar de gris se viene y va a tirar centro la quinta de recuarto centro de banco, paulo, cabeza, pasa ¡Gol! 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 La mitad de Reo mitad de Russo Hibitolka para Bira Russo en contra Gana El primer cuarto de interno ¡Catorce minutos! ¡Ahora sí! Partido niquidado Luz las cuatro ¡Hoy en ruptura! solamente que ya te va a ver ¿¡Vamos! ¿¡Vamos! ¡Vamos! 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 y la plata que había, donde había todos los jugadores de voluntad. Ahí. Ahí, Fabri, 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 Fabri. ¡Adi, Fabri, Fabri, Fabri! ¡Adi, Fabri, Fabri! ¡Y a Ti, Fabri, Fabri! ¡Adi, Fabri, Fabri! Para la leche, Fabri, Fabri Loja, boca para masa. Ya tiene masa. Solo estaba ahí mas, la pera para el cocheo esta mañana. No cagaría otro oro. Todos los otros. Se te va a dar pegones, hijo. Pute yo la que llegó. Te voy a poner la maldita en toda la República Argentina, callego a que... ...están por terceros de los bienes de cambio sofresivos y todo eso. ...y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!